Venga, a ella, que es mi compañera. ¿Te gusta o no? Hoy no tenés ganas que te peine, a ver. Porque hay épocas y épocas. La mascota es como que hay momentos que sí le gusta que le hagas un mimo y hay otros días que no. Es como el ser humano. Hoy te levantaste media chinchuda, no quiere. Hay días que sí quiere más. A ver, ¿querés que te haga un mimo, bebé? ¿Querés que te haga? ¿Te hago un mimo? Bueno, ¿te hago? Si vos querés, te hago. ¿Te hago? ¿Te hago un mimo? Porque a ellos les encanta. A ver, ¿acá te gusta? ¡Ay, qué buen mimo! ¡Te gusta! ¿Te gusta? ¿Así? Estamos haciendo un mimo a nuestra Barbie. Ella también es una estrella. ¿Te gusta? A veces le agarra a la loca y me la quiere morder. ¿Quiere me morder? Los gatos son muy mimosos, pero también por ahí están algunos traicioneros. La gata, por más quieta, la tengo de chiquitita y ya sabe sus mimos. Yo ya la conozco. Bueno, por ahí se enoja. ¿Basta? Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos? ¡Ay, me cansé! ¡Basta! ¡No, no, no! ¡Ay, querés morder! ¡No, no! Bueno, basta. Bueno, chau. Bueno, basta. Chau, 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 chau. Así. Chau, chau, chau. Y me voy. Los gatos tienen eso. Ella es re comida. Es re amorosa. ¿Por qué? Pero yo cuando ya me doy cuenta que la estamos cargoseando mucho, 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 mejor dejala. Pero, ¿sabés qué? Después viene solita que le haga un mimito. ¡Babby! Vení, babby. Y que le haga un mimito. Viene contenta. Pero, atención, porque las gatas son, o los gatitos también, son traicioneros, ¿eh? Es un ratito. Y esto pasa, yo tengo como experiencia, siete gatos en mi vida, chiquitos, grandes, que me lo regalaron algunos, los adopté y otros tuve de chiquitito. Y todas tienen comportamientos casi parecidos en este aspecto de que se ponen por ahí súper, súper mimosos o por ahí se ponen recontra histéricos y no te pasa que por ahí la buscás y está abajo de la cama para, pic, y jugar, ¿eh? Porque ellas quieren jugar. Nada más. Pero es muy, muy lindo tener una mascota en tu casa. Yo la recomiendo siempre. Entonces, después cuando tuvimos esta que era chiquitita, chiquitita, sí, que la traje desde chiquitita, que la trajo mi hija porque se cayó de la terraza que la mamá la estaba transportando, pobrecita, pero yo la tuvimos que rescatar sí o sí. Entonces, yo les conté que con una jeringuita le daba la crema con una yemita de huevo batido y ella la alimentaba así. Y creció, así está, así está de gorda. Y así está de mimosa y así está de malcriada, pero es divina y yo la adoro. Come. Solamente un alimento no te come otro con sabor a carne. No te come. Esta no me come. No sé si a vos qué pasa, pero a mí no come. No come pescado, no come atún, no come carne, no come pollo, no toma leche, no come nada. Lo único que de chiquita se le dio fue al alimento balanceado. Otra cosa, no le des porque te... Mirá, tengo que recorrerme todos lados, pero que quiere ese alimento específico con sabor a carne. No, otro no. Y tiene que ser esa marca porque le he comprado otras marcas y no las come. Y aparte le hace mal. Y yo me di cuenta de eso. Le hace mal a mi babi comer otra marca. Así que tengo que recorrer todo o comprar en cantidad para que ella tenga. Y el alimento balanceado, si está húmedo, no lo comen los gatos. Así que ojo con eso. Entonces es un tema. Después me dice mi mamá, mis amigas, vos la tenés muy mal criada. Sí, puede ser que yo la tenga mal criada. Pero que ella, su pancita, ya está acostumbrada a comer este alimento sabor carne, es lo único que come. Así que, y yo la mimo porque duerme conmigo, está conmigo, está todo el tiempo. Y yo recién ahora estaba haciendo cosas y ella vino acá arriba a mí y yo dije, bueno, la voy a hacer un mimito. Pero las mascotas hay que cuidarlas mucho, hay que quererlas y entenderlas. Sobre todo entenderlas. ¿Sí? Porque ellos también saben de cuando voy, cómo está tu ánimo, cómo está tu, hoy, cómo qué síntomas tenés hoy. Ellos captan todo. Por eso te digo, yo a veces vengo de la calle re divertida, gritando, cantando. Y ella ya se esconde para también manifestar esa alegría y se compincha y jugamos y la busco y la corro y salta y viene. Sí, es lindo. No hay palabras para decir lo lindo que es tener una mascota y lo hermoso que es, tan gratificante, tan compañera. Bueno, les dejo un beso grandote. Estuvo conmigo Babi, mi gatita dorada. Y cualquier cosa, suscríbete al canal de YouTube de María María. Regalame un like o me gusta, ¿sí? Y activá la campanita. Así sabés cuando estoy subiendo otro videíto gracioso, lindo, instructivo. Porque todo lo que yo cuento, en algún momento de la vida que transitamos, algo nos pasó. Y vos decís, esto a mí me pasó. Y claro que nos pasó. Siempre nos pasó. He tenido perros también. Después les voy a contar la historia de mi perro Dalton, el Ale. Y otros más que he tenido chiquititos. Estos dos grandotes son los ovejero alemán. También tienen su linda historia. Besitos y buena vida para todos. Chau.